Prepárense señores, denle compartir. Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro. Y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Vamos a hablar hoy de cómo tener muchos clientes de coaching. Salud Renato, Alex, Uri, déjame tus comentarios para saber desde dónde nos estás viendo y en qué te podemos ayudar. Toda esta semana vamos a estar hablando de coaching, coaching, coaching. Cómo tener clientes de coaching. Si tú eres un coach o quieres ser un coach y quieres generar ganancias, yo estoy hablando de cómo tener muchos clientes de coaching. Prepárense, prepárense. Nosotros estamos utilizando todas las redes sociales, de verdad. No te lo puedes imaginar. Hoy, por ejemplo, mi equipo de ventas está como loco porque tenemos gente por todos lados. Tres personas que están ahora mismo como locos tratando de atender a todos los clientes. Así, quiero enseñarte a ti cómo puedes tener muchos, 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 muchos clientes de coaching que te hagan generar de estos, ¿sí? Dinero, dinero, dinero. O ganancias y que tú le puedas ayudar a ellos. Saludos a toda la gente. Silvana, Nancy, Felipe, Renato, Diller, Milagros, Maricruz, Marcela, ¿cómo están? ¿Cómo están? Luis Torres desde Cali, Colombia, dice. ¿Quién quiere aprender a tener muchos? Mira, mientras estoy aquí me están llegando notificaciones de personas preguntando por nuestros programas de coaching. Todo, todo, todo el tiempo tenemos personas, prospectos. Y ese es el gran problema que tiene la mayoría de gente que hace coaching. Puede tener muchas certificaciones, puede tener muchos conocimientos, pero lo que no tiene son clientes. Lo que no tiene son prospectos. Lo que no tiene son personas preguntándole todos los días por sus programas. Y esto es un juego de números. A más prospectos, más clientes. Mira, todo el día está sonando el celular solicitudes de personas que se quieren afiliar a nuestros productos, ventas. Solicitudes de personas preguntando sobre nuestros programas de coaching. ¿Cómo le haces para lograr eso? Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que me gusta mucho. Es de Thomas Davenport. Ya leímos otro libro de él en el Club de la Mente. Y este se llama La Economía de la Atención. Realmente es un libro bastante complicado este de Thomas Davenport. No muy complicado, pero es un libro un poco profundo. Sin embargo, te voy a dar el resumen más simple de este libro. Y lo vamos a relacionar, como siempre, con lo que acontece en nuestra vida diaria, que es el coaching. En este mes, este es el mes del coaching. Así que prepárense para eso. Armando, saludos. Y Lee, muchísimas gracias por conectarse. Denle compartir a la transmisión si quieren hacer muchos de estos. Es más, te aviso que tenemos el webinario de cómo vender coaching. Si quieres este webinario de cómo vender coaching, mándame un mensaje rápidamente a nuestro perfil o a nuestra fanpage para poder darte este webinario con 16 pasos sobre cómo vender coaching. Si quieres generar, la gente se distrae fácilmente, le presta atención a una cosa, le presta atención a otra cosa. Está en el celular, después está en la computadora, después está en la televisión, después está hablando con amigos, después en el celular, después en el WhatsApp, después en el Facebook. Y literalmente la gente ha perdido muchísimo la capacidad para concentrarse. Así que ya no presta atención. Tiene demasiados estímulos publicitarios que le impiden que tenga plena atención en un solo lugar. ¿Cómo logramos captar la atención? O más bien, ¿cómo tenemos muchos clientes de coaching? Captando la atención más que el resto. Como tenemos muchos clientes de coaching, y no solo sirve esta información para clientes de coaching, también sirve para gente que tenga negocios presenciales, para gente que quiera conseguir un inversionista, para gente que quiera conseguir un socio, hasta para gente que quiera conseguir una novia. Le sirve esta información. Capta la atención, capta la atención, porque si captas la atención, lo que vas a tener es gente preguntando por tus productos, gente preguntando por tus servicios. Necesitas entonces captar la atención mejor que el resto. La economía de la atención, la gente no hace caso, no presta atención, está demasiado distraída. Quien tiene la atención, tiene el poder, y por lo tanto, tiene el dinero. ¿Quieres dinero? ¿Quieres ganancias con tu negocio? Capta, por favor, la atención de todos. ¿Cómo hacemos para captar la atención? Primero, veamos que decisión es cuando toma una decisión de actuar, de hacer algo al respecto. Fase 1, entonces, tomar conciencia de la información. Paso número 2, prestar atención a un asunto en particular. Y paso número 3, tomar una acción. Así es como tomamos decisiones nosotros hoy en día. ¿Qué tiene que ver eso con el coaching y con cómo captar más clientes de coaching? Que si llamas la atención de la gente, vas a tener personas preguntando por tus productos y por tus servicios. ¿Qué necesita entonces saber captar la atención de las personas? Porque eso se convierte en clientes. Captar la atención se convierte en clientes. ¿Cómo hacemos? ¿Qué técnicas o estrategias te puedo ofrecer para captar la atención? Primero que nada, usa las redes sociales. Nosotros no paramos de tener prospectos. No paramos de tener gente preguntándonos. Todos los días yo tengo 1, 2, 10, 50, 100. La verdad, nunca tengo uno. Todos los días tengo 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 personas preguntando por nuestros programas. O personas nuevas que se enteran de nuestra empresa. ¿Cómo lo hacemos? Usamos videos en YouTube. Todos los días ponemos 2, 3 videos en YouTube. Todos los días hacemos información en Instagram. Tenemos gente que sigue creciendo y creciendo. Estrategias para crecer. Nuestra base de YouTube. Nuestra base de Facebook. Posicionar nuestros videos. Hacer viral nuestra publicación en Instagram. Generar nuevos seguidores en Instagram. Generar nuevos fans en Facebook. Hacer transmisiones en vivo. Hablar por teléfono en WhatsApp. Mandar mensajes de difusión en WhatsApp. Mandar correos electrónicos. Mandar a nuestro robot de Facebook a que nos consiga prospectos. Todas estas estrategias las utilizamos al mismo tiempo. ¿Para qué? Para captar la atención de las personas por todos lados. Equipo de ventas llamando por teléfono. WhatsApp siendo enviados. Correos electrónicos siendo enviados. Robot de Facebook que enviamos a nuestra lista de suscriptores en Messenger. Gente que conseguimos en Facebook con transmisiones, con publicaciones, con publicidad. Instagram y el robot de Instagram. Publicaciones en Instagram. Imagínate. Todo, todo eso en pos de conseguir personas interesadas en nuestros programas. Lo mismo tienes que hacer tú. ¿Para qué? Para tus programas de coaching. Para tus productos digitales. Para tus programas de afiliado. Para las ventas de tus productos físicos. ¿Por qué no vendes? Porque no promueves lo suficiente. Te lo repito una vez más. ¿Por qué no vendes? Porque no promueves lo suficiente. Por eso no captas la atención. No promueves y no promueves de una manera distinta. De una manera que dé curiosidad. Que genere deseos de saber más. No promueves de una manera que genere deseos de saber más. Por eso no tienes un resultado positivo. ¿Sí? Saludos, saludos. Muchísima gente, muchísima gente dejando mensajes por ahí. Y eso me alegra demasiado. Demasiado. ¿Cómo mantienes la atención? Grandes, grandes consejos de Thomas Davenport para mantener la atención. Consejo número uno. Cambie. A lo largo del tiempo, haz cambios en el contenido, formato, tono. La forma en la que entregas la información debe ir cambiando y cambiando y cambiando. Conforme vas haciendo diferente contenido. Paso dos. Contar una historia. Definitivamente eso sirve muchísimo. Contar más o menos una historia al respecto de cómo has ido haciendo las cosas. Una historia que refleje por qué estás vendiendo lo que estás vendiendo. Por qué estás hablando de lo que estás hablando. Número tres. Manténlo real. Muy honesto. Muy real. Muy sincero. Muy transparente. Eso ayuda a mantener la atención. Y no te detengas. ¿Sí? Si tienes la atención del público, sigue, 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 sigue ofreciendo. Sigue compartiendo. Sigue creando nuevas ideas. Digamos que has lanzado un post, una publicación en Facebook, como hicimos hoy. Tuvimos una publicación en Facebook y en Instagram que fue súper buena, súper positiva. Pegó demasiado. Se fue hasta las nubes la interacción de toda la gente con nosotros. Y no por eso nos vamos a detener. Mañana vamos a hacer otro. Mañana, pasado mañana vamos a hacer otro. El siguiente día vamos a seguir, 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 seguir y seguir. Si quieres captar la atención, necesitas conocer, primero, lo que está haciendo tu competencia. Segundo, mejorar lo que está haciendo tu competencia y hacerlo de manera totalmente distinta, divertida, entretenida. Y tercero, promover con muchísima, muchísima fuerza. Conocer lo que está haciendo tu competencia. Mejorar lo que está haciendo tu competencia para hacerlo diferente. Y por último, definitivamente, seguir y seguir y seguir promoviendo. ¿Por qué la gente que trata de vender coaching no tiene clientes? Porque no hace nada. Se quedan esperando, así como viejitos, a que lleguen los clientes. Y así no llegan los clientes, señores. Tienes que seguir promoviendo. Tienes que estar ahí enfrente de la gente si quieres que te llegue la gente. Imagínate hoy nosotros, ahí más de 100 personas ya nos están contactando por Instagram tan solo hoy. Más de 200 personas por Facebook. Más de 50 personas diarias. Yo no sé cuántas por YouTube. Yo no sé los números exactos realmente de cada una de las plataformas. Porque todo está sucediendo con la publicación de hoy. Ya próximamente, pues, haremos el análisis, cómo está pasando y todo. Pero son cientos y cientos de personas que se enteran de nuestros conocimientos todos los días. ¿Cómo le haces eso? Usa las redes sociales. Usa Facebook, usa Instagram, usa YouTube, usa WhatsApp, usa listas de difusión, usa Mancha, usa correos electrónicos. Todo conjuntalo para poder conseguir más clientes de coaching, de infoproductos, absolutamente de todo lo que tú necesites. ¿Qué te puedo decir? Si quieres conocer cómo lo hago yo, mándame un mensaje. Te mandamos un webinario de cómo puedes generar ingresos. Ya sea con Hotmart como afiliado, ya sea promoviendo nuestros productos. Ya sea como coach, generar tus propios ingresos con tu propio programa de coaching. Contáctame porque te ayudamos a enseñarte cuáles son los métodos que nosotros estamos usando hoy en día para generar más, más y más gente. Te pido que compartas la transmisión. Si quieres el webinario gratuito de cómo ganar dinero con coaching, dale compartir a la transmisión. Si quieres el webinario gratuito de cómo ganar dinero con coaching, dale compartir a la transmisión. Mándame un mensaje privado, te mandamos el webinario y te entrenamos para que generes más ingresos en internet. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro. Y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque porque trabajamos con tus, con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Ya vamos por el episodio 600. En algunos días te voy a estar dando más información de cómo puedes asistir a la conferencia en Guadalajara al respecto de cómo generar y pasar de ser un empleado, un Godínez, a ser un empresario. Si quieres saber más, mándame un mensaje también para asistir a la conferencia de Guadalajara. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.